hola a todos bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos a trago del mundo mi nombre es miguel ángel torres el bartender de mulata café latino en la ciudad de chiclayo y el día de hoy vamos a tener una receta bien interesante que hemos creado para ustedes el día de hoy que está inspirado en un daiquiri hemingway lo hemos llamado el falso hemingway es un cuate refrescante muy bien y que vamos a ver después de la intro venimos con los ingredientes muy bien ya estamos de regreso y ahora sí vamos a mostrar lo que vamos a usar para nuestro falso hemingway en primer lugar como está inspirado en un daiquiri hemingway voy a usar una no voy a usar una copa parada de kiri si no voy a usar una copa larga de medida refrescante en este caso un vaso boston este bueno ingrediente principal lógicamente el ron cubano voy a usar un mix de cítricos que es 70% naranja agria y 30% limón peruano para a bitter potable campari no nos olvidemos del hielo y para decoraciones vamos a usar unas gomitas de café con ron hierbabuena y una naranja que vamos a hacer un caramelo de naranjas en el momento bien después de la publicidad vamos a venir con la preparación y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este medio de cítricos, recuerden que tiene 70% de naranja y 30% de limón ácido peruano. Voy a ponerle cuatro partes, cuatro onzas en este caso. ¿Qué sucede? Ustedes sabían que el pomelo o la toronja rubí es un injerto de la mandarina con la toronja blanca. Y tenemos el pomelo. Y yo voy a, para darle ese toque amargor, le voy a agregar media onza de Campari Bitter. Y eso van a ver que le va a generar un sabor muy similar al pomelo. Y yo lo voy a hacer de esta manera refrescante. Muy bien. En este caso, estamos casi por combinar el cóctel. Es súper fácil. Voy a, perdón. Completo con un poquito más de hielo. Lo quiero súper refrescante. ¿Qué voy a hacer en este caso? Aquí voy a hacer una caramelización para las personas que quieren, de repente les parece muy seco el cóctel. Y quieren agregar un toque dulce. Voy a poner azúcar sobre un naranja. Este es un tip. Y opcional, un poquito de bitter de naranja. También le voy a agregar un poquitito de el mismo Campari. Para mojarle un poco. Eso es. Y vamos a comenzar a caramelar. Vamos a esperar que puedan observarlo. Una pequeña caramelada. Qué hueso es. Esto nos va a servir de garnish, de guarnición, de darle un toque dulce a nuestro cóctel. Muy bien. Voy a dejar un poquito que se enfríe. ¿Qué tenemos aquí? Aquí he creado exclusivamente para este cóctel unas gomitas. Que son naturales. Hechas a base de agar. Con un poco de ron, bitter y café. Y lo voy a poner porque también esto pensé que no iba, que sí. Pero a la hora que lo probé, va a generar aparte una sensación interesante de texturas. Va a generar también un agente dulce. Y podemos jugar y marihar con cítricos, hirrones y café. Realmente es muy recomendable. Aparte que va a ser un contraste de colores en la presentación. Voy a poner hierbabuena siempre. Me gusta como queda la hierbabuena con los bebidas tropicales. Y aquí vamos y estuvimos esperando que nuestro caramelo se haya enfriado un poquito. Tenemos un caramelo prácticamente de evitar. Voy a poner en esta parte. Eso es. Entonces, ya estamos combinando nuestro cóctel súper fácil. Y tenemos nuestro falso Hemingway para ustedes, creado el día de hoy para ustedes. No olviden que tomar en exceso es dañino para la salud. Nos vemos hasta nuestro próximo video. Gracias. Muy bien, ahora sí ya estamos de regreso para la preparación de nuestro cóctel. Bueno, como les estaba explicando, este es un cóctel que fue inspirado justamente conversando con un compañero sobre la historia de nuestra casona, de nuestra temática. Y hablamos un poquito de Ernest Hemingway, ¿no? Y él tenía un cóctel muy particular que pedía en la Floridita, llamado el de Kitty Hemingway. No, pues... No, pues...